Bueno, acá pero una emoción, una energía, algo en común, nosotros ya sabemos cositas de Alberto y ustedes candidatas en el momento y con el corazón tienen que responder y vamos a ver si hay algo en común con lo que elijo. ¿Por qué no empezamos? Dale. Empiezo. Si tuviera que hacer una evaluación honesta de mi vida. Estas son preguntas que ya llega un momento. Voy al cielo, voy al infierno, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, ni chicha, ni limonada, como decíamos nosotros. Sería pulgatorio eso, digo yo, en el medio. No quiero hacerla, o sea, no quiero hacer la evaluación. Candidatas del corazón, ¿qué respondieron? Porque ya sabemos lo que Alberto... Muero por saber lo que dijo Alberto. Igual creo que... No sé, ¿habrá un VIP en el infierno? ¿Cuántos con pulseritas, eh? Yo voy al infierno, diré. ¿Cuántos con el VIP? Unos expedientes, todos, ¿eh? Yo no. ¿Vos no vas al infierno? Y yo también. Pero yo espero en el VIP, ya que hay, ya. Con los más malos voy a caer. Con champán, amor. Sí, sí, la última, mi amor. Estoy contenta. Quiero escucharte, María Cristina. ¿Tu respuesta? Voy al cielo. Va al cielo, María Cristina. Muy bien. Te queremos, María Cristina. Quiero ningún pecado, vos decís, o ya... Si estoy en pareja, estoy en pareja. Y la verdad que... No, no. Yo tengo una vida hecha y derecha. ¡Ah! No, ahí me gusta. No, primero a mi familia, primero... No, te gusta a dos juegos, a dos puntas. No. Muy bien. Me gusta... ¡Ay! Por eso a lo mejor estoy sola. No, no digas esas cosas. Uno nunca lo bueno puede traer a algo... No, no, olvídate. Universo. Martín, no te escuchas. No, Alberto, es que a mí me hace desconfiar mucho cuando alguien habla muy bien de uno mismo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa eso? Ay... Ojo. ¿Cómo, cómo? Entonces yo desconfian de Alberto también, porque Alberto habló muy bien de él mismo. No, pero vos le preguntaste tres cosas, ¿verdad? No, 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 no. No, digo, que cuando yo voy al cielo porque yo, porque hice todo bien, porque soy hecha y derecha... Atención, alerta, ¿por qué? Las mosquitas muertas son las peores. Pachano, el universo dice que tenés la palabra. Perdón. Deféndete, Marinés. Perdón. ¿Por qué decís eso? Cada persona puede decir... Claro. ¿Por qué decís una cosa? Deféndete, Marinés. Hay gente que es fiel y que va con un camino. No tiene por qué vos pensar lo contrario. Eso es tu pensamiento, no el pensamiento de la señora. Ah, no, y yo dije mi pensamiento. Bueno, pero por eso estás refutando un pensamiento ajeno, mi amor. Aparte estamos hablando de algo totalmente anírico, que es ir al cielo. El universo me dice que la queen... No, Alberto, yo te diría que tengas cuidado porque las mosquitas muertas son las peores. Yo así como... María Cristina te dijo mosquita muerta. ¿Qué le podría decir al respecto? María Cristina te dijo mosquita muerta. Pero ella no puede decirme eso si no sabe nada de mi vida. Ahí está. Educada, Mora. Bajate de la palma del amor. Conozco porque estás diciendo loco. Ella tiene la conciencia limpia. Teresa va a responder y dice, porque la pregunta es, si tenés que hacer una evaluación de tu vida, vos no querés. No quiero. Me parece una perfecta decisión. Porque pasado olvidado. Es así. Nada de ir al cielo. Mira, es tanto. Yo no, además, yo quiero que a mí me guste y que él guste de mí. Yo quiero que a mí me guste y que él guste de mí. No me interesa otra cosa. Exacto. Después de 74 años, para estar haciendo análisis de la vida. Lo que me queda. Teresa, soy capaz de invitarte un vinito después de acá. Y vivimos la vida de... No, ¿sabes que la amo? No, un vinito. Me tengo que acostar a dormir porque me duermo. Entonces, una cervecita. Te amo. Ana, de tierra. A ver. Dígame su respuesta. Ni muy muy, ni tanta. Claro. Ay, que sea tan capricornada. ¿Quién no se tiró una canita y quién no hizo algo maravilloso y bueno? ¿O no? La vida está para vivir. Exactamente. Y somos pasajeros del tiempo. Por supuesto. Está todo en ella. Lo bueno y lo malo. Para pasarla bien y para traer momentos divinos tranquilos. Algo me queda. Llegué. Al fuego. Manténlo prendido fuego. Eva, de qué te va a hablar. ¿Qué respondiste? Eh, que no, no me quiero enterar. No quiere. No quiere hacer. No hace el balance. No, no querés hacer la evaluación. La evaluación. Porque uno hace, del momento que nace, que tiene uso de razón, hace siempre, trata de hacer siempre lo bueno. Claro. Si uno hace lo bueno y lo malo, bueno, uno sabe que llegado el día, y bueno, o sea, yo hice lo que pude, hice lo bueno, hice bien, hice mal, ayudé, no ayudé, y bueno, pero eso lo van a decidir. La tenemos que proteger. Hay un clima muy álgido. ¿Nos dejan protegerla? Un, dos, tres, protección, 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 protección. Porque está muy álgida la cosa. Y un candado llaveado, está protegida. Listo. A ver, el universo te va a hablar. Para poner un poco de paz y manto frío en la situación, también está bueno decir que lo bueno y lo malo no deja de ser un juicio y es algo subjetivo de ciertas personas, porque quizás uno piensa que hizo algo malo y en realidad está bien, y todo tiene que ver con el pensamiento de cada uno. Así que si vos crees que hiciste bien, está perfecto. Muy bien. Ailén, te escuchamos. No, es para, con conclusión, que lo importante es ser buena persona. Después todos tuvimos momentos malos, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero si uno le puso amor y quiere ser buena persona, es lo importante. Alberto, queremos saber qué respondiste. Yo te aclaro que no soy creyente, pero si existiera un cielo y un infierno, me iría al infierno. ¿Qué pasión? Nos vemos allá. Nos vemos allá porque acá entre todos me parece que nos vamos, ¿eh? Incluyendo el universo y el señor director del programa. Claro. Obviamente cuando decimos cielo, infierno, estábamos hablando como en un lugar de pruebas. Básicamente de ser más divertido. Porque en el cielo no hay Pim Ang Cam � fente, porque no es nada más. Ay, bueno, no, creo que no Creative si se creyente.